La verdad es terrible, terrible, que la verdad y una vez solo Que ha dejado de mí, que ha llevado de mí De que si a la verdad no te haré para mí, para mí Tu beso, amasas, yo quiero la verdad y una vez solo Que ha dejado de mí, que no lo queríamos Ya no, ya no lo queríamos La verdad, que no lo queríamos Que era para ti